Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Me alegra un montón que estemos aquí ustedes y yo compartiendo en este espacio en el cual he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas de México y bueno, pues de muchas cosas en general, diría yo. Y en esta ocasión quiero hacer un contraste entre la cultura colombiana y la mexicana y es que vamos a hablar de música. ¡La cumbia! Bueno, les cuento que supuestamente la cumbia es originaria de Colombia, pero lo chistoso que yo les había comentado en otro video es que siento que la disfrutan inclusive mucho más en otras culturas o en otros lugares. Por ejemplo, acá cuando yo llegué a Estados Unidos siempre me relacionaban con la cumbia y con la música de ese tipo y yo era como, en la vida real no escuchamos tanta cumbia como se cree. Sí la reconocemos obviamente como que es una característica de nuestra cultura colombiana, uno la baila en los bailes típicos del colegio, pero en la vida real no es que sea pues como que yo escuche cumbia, ¿no? O cumbia colombiana. Honestamente yo no tanto y de la gente que yo conozco a mi alrededor tampoco. Entonces de pronto soy yo la que no, pero bueno. En fin, eso es otra cuestión. Habíamos estado aprendiendo también de Celso Piña, un pionero mexicano de la cumbia, con ritmo colombiano obviamente. Y en esta ocasión también quiero que veamos acerca de la Colombia chiquita en el norte de México. Ya tuvimos la oportunidad de ver un video de Colombia chiquita, entonces búsquenlo y véanlo si no lo han visto. Pero por ahora como que me causa curiosidad, ¿será que se trata de la misma Colombia chiquita que habíamos visto la otra vez? Este es un video diferente obviamente, entonces tengo como esa curiosidad de ver ahí qué. Quédense hasta el final para que les deje unos saluditos. Y bueno, pues hagámosle aquí ya que estoy arregladita, a ver si se me da la salidita. Les quería compartir que tengo por acá este collarcito con mi signo zodiacal. Dice Leo, yo soy Leo, leona. Y se gira, tiene dos cuestiones aquí diferentes, me lo regaló mi madre querida y hermosa. Y bueno, es que yo soy Leo. Ustedes cuéntenme qué signo zodiacal son. ¿Será que mi personalidad sí muestra que soy Leo, leona? Dicen que tenemos un carácter muy fuerte. Sí señores, así tiene que ser. Ustedes qué dijeron. No mentiras. Hagámosle y veamos entonces de qué se trata este video. ¡Bien! La historia romántica cuenta que los discos vinieron con un colombiano que no podía ir a Colombia y vino de Houston con los güeyes que estaban en Houston y vino unas navidades. Que ahí llegaban los discos, o sea, ahí hay antecedente, que había una distribuidora que distribuía fuentes en Houston. Y le dice, ángel, pues me voy a llevar esta música. Porque en Colombia, la cumbia es música de Navidad. Entonces, se traen los discos y los ponen en las fiestas de Navidad y pues los discos se quedan aquí y nunca se van. El primer sonido que tuve y que se estronó dueñes fue aquí arribita, aquí en la calle, aquí por las Casas Amarillas, aquí. Es una calle, ahí tocamos en la calle. Allí nos contrataron en una piñata familiar que, pues gracias a los vecinos, mis amigas, me contrataron. Y allí fue en la calle, el primer evento de dueñes, ahí estrenamos a Sonido de Dueñes. En un baile, estaban las bocinas con esta y empezó a tocar, pues, empezó a, pues, que era, y no, pues era la tornamesa. La que es más lenta. La banda después que empezó y, pues, no hallábamos, duró varias semanas que no podíamos, que tocaba medio rebajar, pues no sabían lo que era, pero ya lo mandábamos perfeccionar y ya nos dijeron lo que era, se le, se le cambió otra, otra tornamesa, y ya, ahí mero se hizo, ya perfeccionó todo para lo rebajado. La música colombiana llegó hace como 50 años aquí y ya estaba pegando. A diferencia de que todavía no había grupos que se animaran a interpretarlo. Entonces ya como a los ochentas empezó, empezaron varios grupos de aquí que quedaron en el anonimato y Celso Piña fue el que destacó. De ahí salió la tropa colombiana y empezaron las competencias de musicales. Encantar los sombreros, golpear. Aquí llegó primero la música, como dice Arturo, con los sonideros, pero los sonideros, o sea, oigan los disquitos y se ve muy bien, los bailes y la gente se encantaba. Pero cuando lo acaban de embrujar fue cuando llegaron los corraleros a tocar. Oye, llegaron en vivo, oye, es un disco y te encanta, te embruja. Te quedas dos, tres días tomando cerveza, borrachándote y sabiendo qué más cosas. Ahora imagínate si te traigo el grupo completo. Ay, a mí llámenme en el desorden. Nosotros vinimos aquí desde chiquitillos y yo me empezó a gustar la música esta porque yo la oía, oían en la radio de la Sonora Santanera, de Carmen Rivero, que ponía Radio Melodía hace muchos años. Que fue la hora de la Santanera, una o dos horas que tenía, y ahí empezó la música vallenata. Ya después ellos pusieron a los corraleros, que son estos, que es Armando Hernández, es Armando Gutiérrez, es todo. No los conozco. Cumbia de Monterrey. Cumbia de Monterrey. Ya de ahí para acá sacamos los rebajados, porque, pues, que querían rebajados. Como en el río, en el río Santa Catarina. Empezamos en el Puente del Papa, mi señora. Después la que inició allí la, la venta de casete en una mesita con dos, tres, cuatro cajitas de casete. Que allí había rebajados, había paseos. No, pues de ahí para adelante ya empezó a hacer los rebajados. Veníamos arriba en el Puente del Papa, y luego abajo nos fuimos al Mercadito, y luego ya de allí nos bajaron abajo en el puente, y que duramos en el Patillo 10, duramos 20 años ahí, hasta que el Gilberto del Huracán se lo llevó, pues no dejó nada, más que puros cascajos, puras piedras, llegó todo. ¿Cómo? ¿Sí? 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 Usualmente la música colombiana acá en Monterrey la han ligado a las drogas y la violencia. Y si escuchas música colombiana, te pueden decir que eres pandillero, eres drogadicto, etc. Pues la música colombiana en aquel entonces, que yo recuerdo, le gustaba más a las personas, que eran, que vivían en tu entorno, o sea, era raro que le gustara la música colombiana, pues yo a lo mejor, si acaso una persona o dos recuerdo, de San Pedro, que llegué a escuchar, que escuchaban música colombiana. localmente, pues, a los patrones, les gusta la música, San Pedro, Cumbres, como que ha habido un boom de la música colombiana, y este, y ese boom, aunado a las, a las mezcolanzas que hacen con nuevos ritmos, o la electrónica, este, ha permitido que la música colombiana trascienda. Entonces, digamos que en todas las expresiones, en todo tipo de expresiones, Monterrey empieza como a, a generar su propia, particularidad, que es como este conflicto, wey, social, un poco de, de, del emigrado, con el progreso, con los mega ricos, que ahí es que, como este clash, de, de, por más conflicto, o por más diferencia de clase social que haya, se crea como un, como un, como una especie de gente chauvinista local, o sea, por más que unos sean ricos, o son pobres, son de Monterrey. Ya. Y entonces ahí se comparte, wey, una, una cuestión. Ay, los siguientes, Juan Leonardo, Rafael Rosco. Aquí en Monterrey, usted sabe que es norteño y todo, pero, pues aquí, viene música de, gente de donde quiera, de Zacatecas, de San Luis, vos estás en la Colonia, Independencia, es lo, es lo más. Yo recuerdo cuando trabajamos en los inicios del, el 85, ya andaba trabajando en ese tiempo, Celso Piña, la tropa colombiana y otros grupos, los bailes eran un poquito recios, un poquito recios en cuanto a que eran unos, eran medios, medios, este, peligrosos porque se, se, la mayor parte de los muchachos se peleaban, y por más que uno los quería, este, pues ahí, con, está haciéndoles la paz, pues, muchos no, no, no entendían, y a veces los bailes se cancelaban por esos motivos. Qué es pecado. Me cuenta que es como cuando, las tintas. Empiezan a bailar sueltos, sí, de manera individual, y se arma una reta, se hace una reta, entonces, la forma de, de ir pidiendo que mejores el paso que hizo, que hiciste, puede ser áspera, ¿sí? Y eso puede ir desarrollando, que se genere, una riña, o, o violencia. Guau. Cuando se llega el momento de la cumbia, o sea, te empezabas a bailar, ya sabías tú que no era en pareja, ya sabías tú como que era suelto, porque se iban a tirar los trancazos, o sea, entonces te acercabas al momento en bailar y todo eso, y ya se acercaba a la otra banda, y empezaban a, a como dice él, empujarse, ya cuando se empezaban a empujar, pues hacían los trancazos y, y él las papay. ya entiendo, entiendo el contexto. En la banda de mujeres, pues, cuando estaba, pues es que no había hombres, éramos más así de que, vamos a hacer un baile, vamos a vestirnos todas iguales, o, ya estaba que, tal banda de otras mujeres, y nosotros también, como que entre mujeres, nos sentimos más identificadas nosotros, sin meter ningún hombre. Los muchachos no agarraron modos, porque vieron a X personaje, vestirse así, porque, y que yo sepa, hasta el día de hoy, Sexo Piña siempre se vistió de, normal, con su pantalón en una camisa, floreada, o camisa normal. Pero eso ya es decisión propia de los muchachos, donde ellos se visten a la manera, de cómo usaban el pelo, cómo usaban las camisas, cómo usaban los pantalones, cómo usaban los tenis, eso ya es una, algo personal de ellos. Y la cumbia de los saludos, yo la, la hice en el año del, del 2000, a raíz de que, casi por lo regular, a los, a los muchachos siempre les gusta que, que les manden saludos, para ellos es algo muy especial, porque, el que te nombra a ti, en un saludo, de una canción, de un artista. Claro. Pues creo que te, que te aumenta, ahora sí que el ego. A ti, por favor, si me puedes tirar en esquina, con la de Amor para dos, con Amí Martínez, los chiches. Amor para dos. Así es, verdad. Oye, ¿dedicada para quién? Mira, un parú, para aquí, para dedicada, para mi señora esposa, que sí, también estoy escuchando, es la que me acaba de hacer una botana, que se la dedico, por todo mi corazón. es la fuerza del ritmo, y la cadencia musical, lo que hace todo, que toda la historia pase, y el enamoramiento, que todos han tenido, tiene que ver con eso. Claro. Y el otro punto, donde a mí, la historia me parece, que es como la mía, es decir, que también tiene que ver, en que en 1933, se estableciera Discos Fuentes, en Colombia, y empezara toda la grabación, sin parar de música, y música, y música, y música, y música, y pudiéramos tener, todos estos acervos, o todas estas colecciones, o toda esta música disponible, para que 30 años después, se escuche. ¡Suscríbete al canal! Tú lo puedes tener aquí, Y en tus manos podrá leer, todo lo que quieras conocer, Cumbia, cumbia, Cumbia del país, es el país, la cumbia del país, el periódico país, ya se baila, se baila el país. Definitivamente, mucha nueva información, en este video, aquí nos están hablando, de los dueños, que era como una familia que se dedicaba a este tema de la música, aparte eran sonideros, y aquí viene una pregunta para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un sonidero y un DJ? Primero, yo ni siquiera conocía esa palabra hasta que vi el otro video de Celso Piña, donde dijeron sonideros, pues yo me imagino que se parecen a lo que hace un DJ, ¿no? Solamente que obviamente el DJ está mezclando muchas cosas, pero el sonidero pues está poniendo las canciones regulares, todas, completas, sin digamos mezclar tanto, ¿verdad? Me imagino yo que esa es como la definición de sonidero, el que anima la fiesta y el que pone la música, ¿cierto? Si no es así, ustedes ayudenme, ustedes siempre están ahí para ayudarme a responder mis preguntas o me corrigen con las cosas que digo, entonces de verdad que muchas gracias por eso. Pero bueno, volviendo al tema de la cumbia y del contexto de la música, ya estoy entendiendo un poquito mejor qué fue lo que sucedió, cómo fue que llegó este género a Monterrey y bueno, indiscutiblemente Colombia y México se han unido para buenas cosas y para cosas no tan buenas, diría yo. Una de ellas es por ejemplo todo este tema del narco, ¿no? De la cultura del narco, que pues es una realidad que tenemos que aceptar y que yo creo que al fin y al cabo también pues es una de las cosas que nos han unido de un país al otro, porque pues sí, para nadie es un secreto que es así. Y bueno, en esta ocasión no solamente de la cultura del narco, porque creo que no está relacionada en este caso de la cumbia, sí veo que están los famosos cholos, como lo aprendí en el otro vídeo, que así es como ustedes le llaman a las personas que se visten ancho, que tienen este estilo y estos peinados. En Colombia a las personas que se visten así se les dicen Ñeros, pero en Colombia no tiene una connotación positiva porque pues los Ñeros también se les puede asociar con personas que roban en las calles, que consumen drogas, que están siempre haciendo peleas y bueno, acá estoy viendo que también está como relacionado con esa parte negativa de que están también pues como en ese ambiente de pelea, de enfrentarse entre bandas, los muchachos y eso, entonces como que ya voy entendiendo y digo, ah, interesante, en Colombia los Ñeros no escuchan cumbia, eso se los garantizo, o no creo, y no se ven igual, no se peinan así tampoco, sí tienen la ropa ancha y todo, pero se peinan diferente y estoy segura de que no escuchan cumbia, entonces para mí eso es extraño porque nunca se me hubiera ocurrido relacionar la cumbia con los Ñeros en Colombia, o por lo menos no las cumbias colombianas, sino por allá otras cumbias de otros lados, Argentina, no sé, de otra parte, entonces para mí es muy curioso y muy raro y ver este estilo, cuéntenme y confirmenme si este grupo de personas que escuchan esta cumbia me imagino que también estarán relacionadas con estas cuestiones negativas, que me imagino que la gente ve en general, entonces por un lado digo, oiga, bueno, pues qué interesante ver que Colombia y México pues se unieron en este aspecto de la música, pero al mismo tiempo digo, ay, pero como así que es para algo negativo, entonces digo, ay, Colombia, pero por qué, por qué teníamos que llevar esa cultura también de esas otras cosas que no son tan buenas, ¿no?, pero pues que al fin y al cabo no es culpa únicamente de los jóvenes, sino pues de los gobiernos que no brindan oportunidades, del nivel de desigualdad, por todo lo que han hecho de la corrupción, tanto en Colombia como en México, porque pues sí, es una realidad que nos ha azotado por tantos años y pues a veces no es ni siquiera que ellos quieren, sino pues es que es la vida que les toca porque las circunstancias no van pa' más, ¿no?, no los estoy justificando, pero pues es que tenemos que ser conscientes, ¿no?, de esa realidad que a veces uno no puede entender, sobre todo el que nunca ha tenido que vivir las necesidades no lo entiende, pero ya estoy viendo, estoy entendiendo, me parece muy raro, muy curioso, para mí es muy raro, es muy curioso, vuelvo y digo, relacionar la cumbia con este concepto, digamos, en Colombia del ñero nunca se me hubiera ocurrido, porque ellos escuchan más como rap, hip hop, como todo este tipo de cosas que son, que van más acorde con la vestimenta, creería yo, entonces pues ya entiendo, ya entiendo, ellos se reúnen, empiezan a hacer sus pasos y entonces si el de la otra banda lo reta y entonces Tina ahí van a la pelea y me imagino que también ahí es un medio donde pues hay drogas, no sé cómo es hoy en día, cuéntenmelo ustedes, ¿existen todavía este grupo así como realmente de gente que escuche la cumbia y que se vistan así ancho y sigan haciendo todo este tipo de peinados?, además de que los peinados son muy curiosos porque tienen así como el cabello pegado con gel hacia acá, hacia abajo y yo digo, yo nunca he visto algo así en Colombia, nunca los he visto, por eso es que me quedo como tan sorprendida de que pues viene de Colombia, pero yo allá nunca los he visto o no recuerdo y yo vengo de barrio, porque ustedes no saben, yo vengo de barrio y para los que conocen Bogotá, Colombia, yo vivía en un extremo de la ciudad, en un barrio que se llama Suba, pero en Suba viene en el fondo donde había barro, yo fui a la escuela y yo salía y había barro, o sea, ustedes no crean que a mí me falta barrio porque tenía barro y barrio, entonces créanme que yo crecí viendo los ñeros, yo crecí viendo esto, mis compañeros inclusive del colegio, porque no era ni el colegio, era una casa de tres pisos convertida en colegio, de ahí vengo yo, entonces créanme que si tengo, digamos, ese punto de vista para comentarles lo que haya visto o no haya visto y por eso les digo que no, que no lo relaciono, pero bueno, en fin, bien sea como sea, por lo bueno por lo malo, ya existe esa conexión a nivel de música y pues hay que quedarse con lo bueno, hay que quedarse con lo positivo, siempre lo diré de la misma manera y pues qué chévere que se estén dando esos géneros y qué chévere que la gente en México y en Monterrey le guste ritmos que vienen de Colombia, pues chévere y estaba yo viendo todos estos instrumentos al igual que el sombrero volteado y todas estas decoraciones y cosas colombianas, que el poncho, que es como, no sé cómo le dicen en México al poncho es como una cobijita que tiene un huequito, no se la mete así, pero no es un saco y está todo cubierto, no sé cómo se dice, no sé cómo le dirán ustedes al poncho pero bueno, si alguien sabe, ayúdeme y también el sombrero volteado este tipo de cosas que viene también muy ligada a la cultura del vallenato entonces yo veía todos esos instrumentos y a mí se me venía a la cabeza el vallenato del alma que me encanta también, en eso también llevo, mejor dicho, el vallenato por la sangre por las venas, esas mismas que me quiero cortar después de escuchar las letras del vallenato que me llegan al alma, no es literal, ok, relájense pero, bien, chévere, chévere, me gusta, me gusta cuéntenme qué tanto vallenato también escuchan porque los mismos, casi los mismos instrumentos de la cumbia se utilizan para el vallenato el vallenato así, tínco, roncho en vivo ay, ustedes tienen que disfrutarlo así que si tienen la oportunidad de ir a Cartagena o cualquier parte de la costa contrátense en un grupo vallenato en vivo y pásenla bueno ok, ya no voy a seguir hablando porque si no acá me quedo toda la vida ya saben que hablo muchísimo ustedes lo saben pasemos a los saluditos y en esta ocasión quiero saludar a Memo Memo Party o sea que aquí a él le gusta el party y o sea que te estoy saludando en el video correcto porque estamos hablando de fiesta, de farra y bueno, a mí también me gusta la fiesta claro que sí, la bailadita un traguito relajadito todo en la vida es cuestión de balance así que Memo aquí está tu saludito y él me habla desde Instagram así que si ustedes no han ido a visitar mi Instagram vayan a mi Instagram a mi TikTok y a mi Facebook aparezco de la misma manera Alexa López Cole décen la pasadita por allá y ahí hablamos también por otro lado tengo a Juan Antonio Granados aquí está tu saludito muchas gracias él me habla desde Saltillo, Coahuila en Colombia tenemos el Huila nada más entonces chévere interesante gracias por tu apoyo y por escribirme al igual que tengo por acá a Máximo Rodríguez su nombre de usuario Max Roth así que un saludito muchas gracias por tu apoyo por tus comentarios y por tus palabras y no solamente a ellos sino a todos ustedes en general de verdad lo aprecio un montón ustedes ya saben mi frase mi corazón es mexicano mi sangre colombiana y si a ustedes les está gustando este video y quieren apoyarme es muy fácil lo mejor de todo es que es gratis así que aquí los estoy viendo aquí los estoy viendo denle un like a este video suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos eso ha sido todo por esta oportunidad nos vemos en la próxima ¡Chaito!